Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Acá también es un gallo bien bueno Qué bonito monta el caballo A ver, mi padre A ver, otra vez Un lego reino a ver Y le digo a la colorada Un lego reino a ver Y le digo a la colorada Vámonos para mi tierra A pasar la temporada Vámonos para mi tierra A pasar la temporada Uy, 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 que buena la vez Mire cómo se me mea Uy, 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 que buena la vida Mire cómo me lo voy Uy, 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 que sube el palo Uy, 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 que ya se subió Uy, 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 que busca su prueba Uy, 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 que ya te incontrol ¿Qué se pasa con las mujeres? Qué bonito es la noche Y si no, te voy a ir por el partido A ver, esperamos que una serie de un rayo valiente No, te voy a ir por el partido No, bebé No, 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 no Como yo, uy, que se sube el palo Uyuyuy que ya se subió, uyuyuy que los pasos fueron, uyuyuy que ya le contó A ver, entra el radio compadre, vamos a ver Esa la banda, dice el filete, no aseguro Esa la cabra, a ver como pasa Amas con Uyuyuy que igual anda pepe a miren como se me pregando Uyuyuy que igual anda pepe a miren como se me pregando Uyuyuy que igual anda te vea, miren como saco Uyuyuy que se sube nella Georgia Uy, 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 que ya se subió Uy, 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 que ya se subió Uy, 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 que ya la encontró ¡Qué bonito, qué bonito! Uy, 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 que ya se subió Uy, 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 que ya la encontró Uy, 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 que ya se subió Uy, 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 que ya se subió Uy, 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 que lo central Uy, 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 que ya se subió ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!